¿Quieres saber cómo funciona la nueva app de precios justos? Sencillo. Entro a la app y supongamos que quiero saber cómo anda la cosa en los colmados. Doy clic en colmados, luego a canasta básica y podemos ver cuál es el precio promedio de la libra de pollo y está a $72.66. Por ejemplo, si voy a carnes y le doy al pollo procesado fresco, el precio promedio de la libra está a $76.43. Y si vamos al detalle, vemos los precios de diferentes colmados. Un palo. Total transparencia. Ahora nos vamos a la opción de supermercados. Buscamos muslo de pollo entero, hacemos clic en ver detalles y podemos ver que el precio promedio llega a $67. De igual forma, vemos los diferentes precios de los supermercados a nivel nacional. ¡Gracias!